Quiero decir, es difícil para mí aceptar esto, pero tengo que decir que ha convertido todo el concepto de justicia penal internacional en una broma, una broma enferma. Mira, Rusia invade Ucrania, y en cuatro días, la CPI anunció que estaban llevando a cabo una investigación. En unos 11 meses, menos de un año, el jefe de estado de Rusia y varios políticos recibieron acusaciones. Actuaron con velocidad del rayo. Con Palestina, por otro lado, les tomó seis años incluso decir, ok, estamos abriendo una investigación ahora. Y eso fue después de todo tipo de maniobras legales ridículas por parte del fiscal anterior, quien claramente solo estaba tratando de evitar todo el asunto. Preguntas como, ¿realmente tenemos jurisdicción? Eran solo tonterías, intentos de retrasar el proceso. Así que, finalmente, después de seis años, esos problemas se superaron y la investigación comenzó. Rare is this where Simers can be with them steadily, it's nada. Rare. It's been three years since then, and what do we have? Nothing. Hola a todos. Este es Pascal, y después de dos años de operar este canal desde Tokio y Kioto, finalmente tengo conmigo a un experto japonés. Saul Takahashi es un abogado de derechos humanos que trabajó durante cinco años en Occupy Palestina, en la ciudad de Ramaja, en Cisjordania, donde se desempeñó como su oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Saul obtuvo su maestría en Derecho Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Essex, y luego trabajó en varios puestos alrededor del mundo. Hoy, Saul es profesor en la Universidad Choga Queen, con sede en Osaka. Recientemente, Saul publicó un artículo contundente en Al Jazeera, titulado Gaza será la tumba del orden mundial liderado por Occidente, en el que discute a fondo los dobles estándares e hipocresía del sistema internacional actual, que incluye el derecho internacional. Esto es lo que queremos discutir hoy. Así que gracias, Saul, por conectarte en línea. Muchas gracias por recibirme. Es genial estar aquí, como todos dicen. Gracias por eso. En el artículo que escribiste, mencionaste lo siguiente sobre el caso de la C.I. Hawka. Lo publicaste justo antes de que saliera el veredicto. Dijiste que la C.I. Hawka podría ser recordada de dos maneras. Podría verse como el primer paso hacia finalmente responsabilizar a un Estado rebelde por violaciones repetidas y prolongadas del derecho internacional. Alternativamente, podría ser visto como el último suspiro moribundo de un sistema internacional liderado por Occidente y disfuncional. Ahora, el fallo salió hace cinco días. ¿Cuál es tu veredicto? Bueno, supongo que el jurado aún no ha decidido. El veredicto en sí, o más bien la decisión sobre las medidas provisionales, no es del todo malo, pero ciertamente no es suficiente. En mi mente, y en la opinión de muchos palestinos con los que he estado en contacto, así como aquellos entrevistados en Al Jazeera y otros medios, es claro. Cuando digo que no todo es malo, quiero decir que representa una derrota para Israel en muchos aspectos. Los argumentos israelíes fueron descartados, y con razón. Eran ridículos. Honestamente, no creo que la delegación israelí o sus abogados pensaran que ganarían los argumentos. Parecía mucho un ejercicio de relaciones públicas por su parte, pasando por los movimientos para poder afirmar que hicieron todo lo posible y argumentar que la CIJ está sesgada contra ellos y es una organización antisemita. Estos argumentos fueron dados de lado rápidamente. Como muchos comentaristas ya han dicho, la CIJ dictaminó que hay al menos un caso plausible de que Israel está cometiendo genocidio o está en peligro de cometer genocidio. Las medidas provisionales están justificadas y el caso no debe ser desestimado. La CIJ va a examinar los méritos del caso. Entonces, en ese sentido, sí, fue ciertamente un paso hacia hacer que Israel se responsabilizara. Sin embargo, como muchas personas han señalado, no fue suficiente. La Corte Internacional de Justicia no dictaminó a favor de una detención completa de las operaciones militares como había solicitado Sudáfrica, lo cual es una deficiencia significativa. Especialmente cuando miramos las decisiones análogas más recientes de la CIJ, como Gambia contra Myanmar en el caso de los Rohingya, tienen una formulación similar. Sin embargo, en el caso que Ucrania presentó contra Rusia, la CIJ exigió un alto al fuego completo y la suspensión de las operaciones militares, lo cual Rusia ignoró. Esto muestra un doble rasero. Cada caso es diferente, como sabemos, en derecho penal y en el derecho en general. Pero dada la abrumadora evidencia de genocidio que presentó Sudáfrica, cual es fácilmente accesible al público, es inconsistente exigir que Rusia cese el fuego inmediatamente mientras no se mantiene a Israel al mismo estándar. Este es un claro caso de horrendos dobles raseros. La CIJ ordenó que Israel debe cumplir con el derecho internacional. Vamos a pedirles que presenten un informe en un mes para decirnos cómo han cumplido con el derecho internacional. El problema es que parece haber una suposición de que Israel, como país, tiene buenas intenciones y está inclinado a acatar el derecho internacional. Sin embargo, no hay ninguna instancia en la que realmente lo haya hecho. Israel ha violado constantemente el derecho internacional. Ver la situación actual aislada de su contexto histórico es negligente. Estoy decepcionado por ello. Podría haber sido peor, pero no es suficiente. Israel anunció inmediatamente que ignorarían cualquier fallo con el que no estuvieran de acuerdo, lo cual no fue sorprendente. A las pocas horas de la decisión de la C. Hawka, la violencia continuó. Comenzaron invadiendo otro hospital, creo que fue en Khan Yunis. La violencia nunca se detuvo. Las masacres siempre habían continuado. Luego, se presentaron pruebas a la UNRWA y presumiblemente a la ONU en su conjunto sobre supuestos miembros del personal de la UNRWA involucrados en los ataques de Hamas el 7 de octubre. La UNRWA actuó rápidamente, quizás demasiado rápido, al terminar a nueve de los doce miembros del personal involucrados. Dos ya habían sido asesinados, y la identidad de uno era incierta. Muchos detalles siguen sin estar claros. Pero se anunció que la mayoría de los miembros del personal acusados habían sido terminados sumariamente basados en acusaciones de los israelíes. No hemos visto la evidencia real, así que es difícil entender completamente la situación. Típicamente, en cualquier organismo público o gubernamental, cuando se acusa a miembros del personal, se les pone en licencia administrativa mientras se juzga el caso. No se les despide inmediatamente. Siguiendo esto, el caso de que se acusó a la UNRWA, es un revés significativo. Por supuesto, es un claro ejemplo de castigo colectivo. Culpar a toda la agencia, que tiene 30,000 miembros del personal, por las supuestas acciones de solo un puñado de estas personas, es realmente indignante. Y así, vemos nuevamente estos dobles estándares. Algunas personas han dicho que está bastante claro que los israelíes tenían esta evidencia y estaban esperando una resolución desfavorable de la Seijka para presentarla. Esto era para distraer a todos de lo que la C. Hawke había ordenado. Eso podría ser cierto. Suena muy probable. Pero cuando miras la decisión de la Seijka de que Israel podría ser culpable de genocidio, ¿qué hacen los estadounidenses, los británicos y los alemanes? Continúan proporcionando a Israel un flujo interminable de armas, un suministro sin fin de apoyo en foros internacionales y apoyo político en todas partes. Pero cuando se trata de solo un puñado de miembros del personal enfrentando alegaciones en la UNRWA, el dinero se suspende instantáneamente. Una vez más, vemos estos dobles estándares y una hipocresía absoluta en juego. Así que temo que nos estamos dirigiendo hacia el fin del orden internacional tal como lo conocemos. Y eso puede que no sea algo malo. Tienes toda la razón, por supuesto. Los dobles raceros son tan evidentes que, en este punto, necesito una explicación de por qué parece que un gran número de personas en Europa y en Estados Unidos no logran ver eso. Tenemos tantas pruebas en video en línea de crímenes de guerra masivos cometidos por soldados israelíes a plena luz del día y ante la cámara, repetidamente. Y todo eso no es suficiente para detener realmente la financiación de esa guerra. Pero las alegaciones que involucran a 12 personas de 30,000, que al principio incluso podrían haber provenido del interrogatorio y tortura de palestinos, son suficientes para terminar con cientos de millones de dólares de financiación a una organización de ayuda. Será imposible para nosotros explicar a nuestros hijos cómo pudo suceder eso. Esta situación es tan grotesca que trabajaremos en esto durante mucho tiempo para entenderla. Pero la pregunta que todavía tengo es sobre el fallo de la Corte Internacional de Justicia. Hablé el otro día con Ilias Pantecas, quien también es un gran experto en derechos humanos. Dijo que el fallo del C.J., aunque no pide un alto al fuego inmediato, vindica a Sudáfrica en cada punto. Ayudará en un futuro muy cercano a ir al Consejo de Seguridad y también a iniciar litigios locales en tribunales nacionales, ayudando así a ejercer presión sobre Israel, que en este punto es realmente lo único que puede ayudar. Incluso una orden de alto al fuego no ayudaría, por supuesto. ¿Cómo ves eso? Quiero decir, has trabajado en el campo de los derechos humanos. ¿Ves alguna manera en que esto podría usarse a nivel nacional para ejercer realmente presión sobre los gobiernos occidentales, que en este punto son los principales partidarios? Sí, sí. Sí, están juntos en toda esta operación lunática. Estoy completamente de acuerdo. También estoy de acuerdo con tu invitado anterior. Ahora, es un arma que puede y debe ser utilizada por nosotros los ciudadanos. Creo que la disonancia que mencionaste sobre cómo la gente normal en la calle está mirando lo que está sucediendo y aparentemente aceptándolo no es del todo cierta. La mayoría de las personas, o al menos un segmento muy significativo de la población en la mayoría de nuestros países, no lo acepta. Ven a través de las mentiras y entienden lo que está sucediendo. Hemos visto manifestaciones y un derramamiento de apoyo popular a la causa palestina. Estas manifestaciones continúan en muchos de nuestros países, a pesar de los mejores esfuerzos de muchos gobiernos por suprimirlas, incluyendo la prohibición de cánticos como del río al mar y la prohibición de la luz de la estina. Este tipo de manifestaciones y muestras de apoyo popular siguen ocurriendo. Por lo tanto, la decisión de la Seahawk definitivamente será una herramienta en manos de estos activistas y de nosotros como ciudadanos en general. Creo que lo que ciertamente tiene que suceder es que se debe tirar de cada palanca en términos de ejercer presión sobre los gobiernos. Los gobiernos no solo son cómplices. Están ayudando e instigando un genocidio al proporcionar a Israel tanto apoyo material como político. Y también, las grandes corporaciones, como los principales comerciantes de armas, continúan brindando este tipo de apoyo a los israelíes con total alegría. Otras grandes corporaciones siguen haciendo negocios con Israel. Es el movimiento de boicot, desinversión y sanciones el que realmente ha marcado la diferencia. Continuará marcando la diferencia. Ellos consideran que esto es una gran victoria para el movimiento y una gran derrota para Israel. La pelota es un baú en nuestro campo. Tenemos que seguir presionando. Si miras hacia atrás al apartheid en Sudáfrica, los gobiernos occidentales inicialmente no tenían intención de sancionar a Sudáfrica. No les interesaba esto en absoluto. Realmente fueron los ciudadanos, junto con muchos gobiernos del llamado Sur Global y foros internacionales, los que impulsaron esto hacia adelante. Esa es la única manera en que podemos ver un progreso real en el terreno. Desafortunadamente, no es algo que sucederá mañana. Por supuesto, podemos continuar aplicando presión hoy y mañana, pero cambiar las actitudes de estos gobiernos occidentales puede tomar algún tiempo. Esto ciertamente me enfurece, frustra y decepciona, pero no veo otra manera. A largo plazo, este tipo de hipocresía y dobles estándares simplemente es insostenible. Entonces, ¿qué significa esto para el sistema internacional en su conjunto? ¿Qué significa esto para el orden internacional? Lo primero es lo primero. Tenemos que salvaguardarnos de que la violencia es el detenido, es el masacro de gas y el resto de Palestina. Pero, ¿cómo se puede hacer esto? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Un gran problema. Este es un gran problema que tiene que ser tratado. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. A corto plazo, es demasiado tarde para los 30,000 palestinos que ya han muerto. El número podría ser 40,000 o incluso 50,000. Para cuando esto termine, podríamos estar cerca de los 100,000 muertos. Esta situación es horrible, pero para la gente en Gaza es demasiado tarde. Sin embargo, no es demasiado tarde para salvar Cisjordania y Ramayá. No es demasiado tarde para prevenir el exterminio y la limpieza étnica del resto de Palestina. Trabajas como abogado de derechos humanos. Y sé que entre nuestros espectadores hay abogados en ejercicio y retirados. Cualquiera que esté pensando en cómo podrían presionar a su propio gobierno, podría estar preguntándose, ¿qué pueden hacer? ¿Qué podríamos hacer tú y yo con respecto al gobierno japonés donde vivimos, o yo como ciudadano suizo en relación con el gobierno suizo? Ahora que tenemos la sentencia de la SIHOCA, ¿hay algo creativo que tú o yo podríamos hacer para persuadir a Japón de financiar a la UNRWA de nuevo? Creo que las herramientas legales son algo que los abogados necesitan reunirse y explorar a fondo las posibilidades. En Japón, las opciones podrían ser bastante limitadas. Sin embargo, hay otras formas de presionar a los gobiernos además de la litigación. Mirando cómo ha progresado la Agenda de Derechos Humanos en Japón, los casos judiciales, aunque no siempre exitosos, juegan un papel. Pueden no ganar a menudo, pero sirven como un método para presionar a los parlamentarios y mostrarles la seriedad de sus decisiones. En cuanto a movimientos estratégicos en Japón respecto a la litigación, no estoy seguro de qué se podría hacer. Pero mostrar a los miembros del parlamento y a las personas en grandes corporaciones la seriedad del problema puede ser efectivo. Puede que lo haya mencionado antes, pero he recibido solicitudes informales de asesoramiento de grandes corporaciones japonesas. Están preocupados por los riesgos reputacionales y de derechos humanos de hacer negocios con socios israelíes. Desde el segundo gobierno de Abe, ha habido un impulso significativo dentro del gobierno para alentar a las corporaciones a hacer tratos con empresas israelíes. Esto se debió en parte a que los políticos ultraconservadores veían a Israel como una manera de mejorar las relaciones e incrementar la cooperación con Estados Unidos. Sin embargo, Japón ya tenía relaciones fuertes con Estados Unidos, por lo que esto podría haber sido menos un factor. El objetivo principal parecía ser alinearse con los aliados americanos en Asia Occidental y Medio Oriente. De esta manera, si Estados Unidos decidiera enviar tropas e iniciar un conflicto, Japón podría colaborar con ellos, conociendo a la gente en el terreno y asegurando una parte de los recursos. Esta estrategia también estaba vinculada a un impulso más amplio hacia la remilitarización en Japón, incluyendo la exportación y desarrollo de armas. Israel era visto como un socio prometedor en el desarrollo de armas y en la realización de tratos. Había mucha presión para seguir esta dirección. Las corporaciones japonesas generalmente son conscientes de los riesgos reputacionales asociados con hacer negocios con empresas israelíes. Esta preocupación surge de las posibles acusaciones de ser cómplices en el asentamiento ilegal y la colonización de Palestina. Recibí llamadas de grandes corporaciones explicando su situación. Estaban bajo presión del gobierno para participar en negocios con empresas israelíes, independientemente de las circunstancias. Estas corporaciones estaban particularmente preocupadas por evitar la implicación con empresas vinculadas al proceso de colonización y asentamientos ilegales. Sus preocupaciones eran menos sobre los riesgos de derechos humanos y más sobre evitar acusaciones de ONGs y otros problemas. Me preguntaron si podía recomendar una empresa israelí que no estuviera involucrada en estas actividades controvertidas. Como una empresa israelí, sí, supongo que te estás riendo. Quiero decir, es realmente una empresa que no está involucrada en los asentamientos para que pudiéramos hacer negocios con ellos y entonces todos estarían felices. Y entonces tendría que decirles, miren, miren chicos, lo siento, pero eso simplemente no va a suceder porque estos asentamientos coloniales no son como ciudades de tiendas. Cada empresa israelí, o al menos cada empresa israelí que tiene la capacidad de ser un socio comercial para las grandes multinacionales japonesas, está involucrada en esto. Son ciudades. Es como decir que quieres hacer negocios con un banco japonés que no está involucrado con Sendai o Kanazawa. No va a suceder. Cada empresa israelí, por encima de cierta escala, está involucrada directa o indirectamente en los asentamientos coloniales. Así es como es. Toda la economía israelí está construida sobre, o al menos depende del proceso de colonización y, por supuesto, del complejo militar entero. Así que simplemente no va a suceder. Lo siento, chicos. Es solo, ya saben, sigan soñando. No estaban contentos con ese consejo, pero así era como era. Entonces estas grandes corporaciones son cautelosas respecto a esto. Son conscientes. Y el movimiento BDS en Japón ha tenido éxitos. Como recuerdo, Muihau sprays en abrir tiendas en Tulb RELV y comenzó a grabar tiendas. Esto fue bastantes años. Esto fue antes de que realmente regresara de Palestina a Japón. El movimiento BDS tuvo éxito en convencerlos de que no estaba en su mejor interés, ni en el mejor interés de los derechos humanos. Ese fue uno de los éxitos. Por supuesto, por cada éxito hay momentos en los que estos movimientos no pudieron evitar que las empresas hicieran tratos con Israel. Pero cualquier tipo de éxito en esta área es un retroceso significativo para el sistema de apartheid de Israel, que se aferra desesperadamente a los últimos vestigios de legitimidad internacional que cree tener. Es por eso que son tan sensibles a lo que está sucediendo en los Estados Unidos, especialmente en las universidades, y ahora cada vez más en el Reino Unido. Desde el 7 de octubre, esta sensibilidad se ha extendido por todo Occidente. Utilizan sus organizaciones cuasi no gubernamentales, o cuangos, que son organizaciones de la sociedad civil con estrechos vínculos con el gobierno israelí, y una red de donantes a menudo referida como el lobby de Israel en los Estados Unidos. Presionan a las universidades para suprimir el activismo pro-palestino. Hacen esto porque ven la escritura en la pared. Saben que están perdiendo la batalla por la narrativa pública. Es por eso que están tomando estas acciones. Sí. Y lo que pasa con las compuertas es que una vez que están abiertas, son realmente difíciles de cerrar. Los israelíes, de hecho, entienden eso. La presión que puede venir de la sociedad civil es significativa. El acto definitivo sería si esa presión se convierte de repente en acción estatal. Sabemos, por el ejemplo de Sudáfrica, que necesitas a los gobiernos de los grandes estados, los actores principales, a bordo, para ejercer una verdadera presión estatal. Eso es lo único que puede provocar un cambio. Pero la forma de construir hacia eso es a través de la participación y el trabajo dentro de la sociedad civil. Ahora, ¿crees que en el sistema actual, incluyendo el sistema de derechos humanos y el derecho internacional, tal como lo tenemos, hay formas adicionales de efectuar cambios que no dependan únicamente de la sociedad civil, sino de otros caminos también? Por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia me mostró que todavía hay potencial en este sistema. Sin embargo, también es importante reconocer que todo el marco legal de los derechos humanos tiene solo unos 80 años de antigüedad, habiendo surgido después de la Segunda Guerra Mundial. No lo teníamos antes. Y en este sentido, todavía es relativamente débil en comparación con otras partes del derecho internacional. Hemos visto intentos de construir sistemas de cortes, tanto ad hoc como permanentes. La Corte Penal Internacional, CPI, que es separada de la Cejota, sería otro camino. Sin embargo, parece estar completamente infiltrada políticamente y bajo control político, en lugar de ser un órgano independiente. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre la CPI y otras posibles vías legales para el derecho internacional? Como dijiste, la CPI parece completamente desesperanzada, lo cual es difícil de aceptar, especialmente para alguien que es abogado internacional o abogado de derechos humanos internacionales. Comencé mi carrera con Amnistía Internacional en los 90. Recuerdo haber asistido a la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de la ONU en Viena. Uno de los principales objetivos de cabildeo de Amnistía Internacional era la creación de la CPI, un tribunal internacional permanente para juzgar crímenes contra la humanidad, genocidio y crímenes de guerra. Fue un momento significativo para el movimiento de derechos humanos cuando se estableció la CPI. Por ejemplo, cuando estaba en Palestina, teníamos jóvenes en el personal de la ONU que trabajaban en mi oficina durante un par de años antes de irse, algunos sintiéndose bastante agotados. Eran escépticos sobre la efectividad de los esfuerzos por los derechos humanos, particularmente en lo que respecta a la situación en Palestina. Se sentían abatidos y yo me encontré intentando levantarles el ánimo. No pretendía ser heroico, solo quería ofrecer ánimo. Cuando estuve en Viena en la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos abogando por un tribunal internacional permanente, dudaba de su viabilidad. Parecía un sueño irrealizable. Sin embargo, logramos establecer la Corte Penal Internacional en 2002. Inicialmente, la CPI solo acusó a individuos de África, lo que llevó a un cinismo generalizado. A pesar de sus imperfecciones, defendí la CPI, enfatizando su importancia. El movimiento de derechos humanos ha pasado décadas abogando por esta institución. y esforzándose por la rendición de cuentas por violaciones de los derechos humanos. Como defensores de los derechos humanos, creemos que somos parte de algo más grande que nosotros mismos. La Corte Penal Internacional fue un hito, mostrando que podríamos marcar la diferencia. Sin embargo, su inacción hacia Palestina y los dobles estándares comparados con sus acciones hacia Ucrania han sido desalentadores. Es difícil de aceptar, pero esto ha convertido el concepto de justicia penal internacional en una broma. Por ejemplo, Rusia invadió Ucrania y en cuatro días, la CPI anunció una investigación. En menos de un año, el jefe de Estado ruso y varios políticos recibieron acusaciones. Su respuesta fue increíblemente rápida. En contraste, la CPI tardó seis años en siquiera comenzar una investigación sobre Palestina. Este retraso se produjo después de numerosas maniobras legales por parte del fiscal anterior, quien parecía estar evitando el tema. Sabes, jurisdicción. Realmente tenemos jurisdicción. Es simplemente absurdo. Solo están tratando de patear el problema para adelante. Así que finalmente, después de seis años, todo eso se ha superado. Y finalmente, tuvimos esta investigación que ha comenzado. Han pasado tres años desde entonces. ¿Y qué tenemos? Nada. No tenemos acusaciones. Tenemos al fiscal actual claramente siendo indulgente con Israel. Si miras las declaraciones que ha hecho desde el 7 de octubre, ha sido muy duro con Hamas. Y con Israel es simplemente sí. Quiero decir, él dice que tienen que cumplir con el derecho internacional, pero es como si los tratara con guantes de seda, si miras el tipo de lenguaje que está usando. Realmente dice, oh, sabes, Israel es un país avanzado y debería poder cumplir con el derecho internacional, y confiamos en que lo hará. Esa parece ser la insinuación. Y creo que veo ese tipo de actitud también con la decisión de la CIJ. La decisión de la CIJ es mejor que estas declaraciones escandalosas del fiscal de la CPI. Pero aún así, hay esta insinuación, esta suposición de que Israel puede ser, debería ser y será, un miembro respetuoso de la ley de la comunidad internacional. Sabes, esto es simplemente absurdo cuando miras lo que ha sucedido hasta ahora, a lo largo de las décadas. Esto es algo con lo que tengo un problema. No solo con el derecho internacional, sino con el derecho en general. Tendemos a separar incidentes o casos específicos del contexto más amplio. Como abogados, estamos entrenados para enfocarnos en los detalles, casi olvidando la imagen completa. Esta es una deficiencia significativa del derecho internacional, especialmente en cómo ha tratado el caso de Palestina. Preguntaste sobre otros mecanismos, además de la Corte Penal Internacional. Hay varios, incluido el Consejo de Seguridad. Sin embargo, hablar del Consejo de Seguridad podría hacernos reír porque es el único órgano de la ONU que puede tomar acciones de cumplimiento obligatorio y vinculante. Luego, están los órganos de tratados de la ONU, el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General. Estos pueden adoptar resoluciones que a menudo son ignoradas por Israel y los Estados Unidos. También pueden crear misiones de investión y penjila y de investión con los cuales Israel puede negar y coper strength. Sabes, existen ese tipo de organismos. Pero realmente volvemos al Consejo de Seguridad. ¿Qué va a pasar con eso? Aquí es donde necesitamos presionar a los gobiernos poderosos que respaldan a Israel, particularmente a Estados Unidos. Estados Unidos es clave en esta situación. Estados Unidos tiene que cambiar, y creo que lo hará. Soy muy optimista al respecto. Sin embargo, es difícil mantenerse optimista y alegre cuando vemos las masacres de civiles inocentes en Gaza día tras día. Es muy difícil. Pero la escritura está en la pared en Estados Unidos. La opinión pública en Estados Unidos puede cambiar de manera muy dramática. Puede pasar de un extremo al otro de repente. Sociólogos y antropólogos han estado diciendo que esto venía desde hace 20 o 30 años, y probablemente tengan razón. Pero, además de sus historias, hay una historia que se llama Marikoromote. Seguirá su idea en una historia que se trata de la guerra. Eso espero. Puede cambiar muy dramáticamente, y creo que podríamos estar en ese punto ahora. Espero que sí. Y tienen razón después del hecho. Sí, exactamente. Tienen razón después del hecho. Es como mirar lo que pasó con el muro de Berlín. Podrías decir, oh, bueno, vimos venir esto, pero la verdad es que nadie lo vio venir. Sin embargo, estas cosas suceden. Además, Pearl Harbor y otros momentos significativos marcan las épocas en las que ocurren grandes cambios. La idea completa es que no los preves. Sin embargo, me gustaría añadir que Israel ha afirmado constantemente que se adhiere al derecho internacional, al derecho humanitario y al derecho de los derechos humanos. También afirma tener el ejército más moral del mundo. Lo hemos escuchado tantas veces. Es como ya sabes, sigue disparando a personas inocentes mientras afirma que nunca lo haría. Esa es la locura. Entonces, es realmente fácil para ellos cumplir verbalmente con lo que dijo la C. Hoka, porque pueden afirmar, siempre hemos dicho que nos adherimos a ello. Exactamente, ese es el punto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!